Muchos días, muchas etapas, mucho recorrido. Te ves ahí entre el coche y los matorrales prácticamente. Los motoristas que están pasando son los del Grupo de Seguridad Interna. ¿Qué vamos recorriendo? Vale, ya, ya. Para un motorista de tráfico, pertenecer a la unidad móvil de la ciudad de Vial de la Vuelta a España, en principio, es como uno de los hitos más grandes que puedes lograr profesionalmente. Siempre vamos a una gasolinera a repostar y a preparar las motocicletas. Y ahí se hace ya el briefing por parte del OP1, que es el comandante jefe, de lo que va a ser la etapa. Lo que estamos diciendo todos los días, la seguridad tiene que primar, que vamos llegando al final, acumulamos horas, cansancio y no quiero dejar de repetir que tenemos que llegar al lunes a casa, sin lesiones y sin problemas ni conflictos, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, esto está completamente cerrado y el pelotón va aquí en medio. Hoy por hoy, estar en la unidad de movilidad de seguridad vial en la Vuelta a España, pues sin duda es de las oportunidades más codiciadas por el motorista de la agrupación. Nos estamos moviendo ahora mismo, como digo, 40 minutos por delante. Motoristas que están pasando son los del Grupo de Seguridad Interna. Se encargan de ir encintando todos los peligros, encintando y señalizando todos aquellos peligros que puedan afectar a carrera. Y también se está moviendo entre nosotros el Grupo de Banderas Amarillas, cuya misión es cortar todo el tráfico, sobre todo en sentido contrario a carrera, ir estacionándose en los diferentes sitios, ir embolsando, que es como se denomina, embolsando los vehículos en apartaderos que haya habilitados para ello. El helicóptero tiene dos misiones principales. Una es la vigilancia y protección del itinerario y dentro de ese cometido está también el apoyo al dispositivo en tierra. Normalmente, nuestra labor acaba de llegar a la meta, al aliviadero, que se llama donde metemos motos de ciclistas oficiales, y no sabes cómo ha quedado la etapa, el desarrollo de quién ha ganado, sabes que hay bien escapados, no sabes quiénes son, y luego sí que aprovecho para ver los resúmenes y tal de la etapa para enterarte deportivamente cómo va la vuelta, claro, por supuesto. Mover una flota tan grande de vehículos y tan distintos, motocicletas, remolques, vehículos pesados y todo, requiere un esfuerzo de planificación importante. Ahora mismo estamos sustituyendo las pastillas de freno delanteras de las motocicletas, porque con las etapas que llevamos, pues muchas de ellas están ya al límite, entonces a pesar de que solo quedan tres días, pues hay que ponerlas en orden, porque mañana tienen que estar listas todas para salir. Estas motos todas, absolutamente todas, pasan una revisión exhaustiva en los concesionarios BMW, así como por los mecánicos de los subsectores, que las comprueban el estado en el que están y, bueno, se intentan poner acorde al evento en el que estamos participando. Podemos empezar los primeros y acabar los últimos, eso es algo habitual. Seguridad y concentración, ¿vale? ¡Gracias! Aunque todos venimos voluntariamente, hay una gran selección que es bastante rigurosa, porque tiene que seleccionar a gente con muy buena trayectoria profesional. Se hace una convocatoria de plazas porque cada año se renueva como un tercio de los motoristas que participan en la unidad. Siempre hay cosas malas, ¿no? Nuestro mayor miedo es casi siempre por los compañeros de la agrupación de tráfico. En 2014 tuvimos la desgracia de vivir el fallecimiento de uno de ellos y es algo que cuesta asimilar y que espero no volver a vivir en mi vida. Hay carreteras que están en mal estado, muy resbaladiza, muy bacheadas, estrechas. Tienes que conducir a lo mejor a la vez de que un coche de equipo está adelantando para ir a auxiliar a un ciclista porque ha pinchado. Te ves ahí entre el coche y los matorrales prácticamente y todo eso hay que gestionarlo para llegar todo a buen puerto, final de etapa y sin novedad. ¡Vamos! 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 Vidente de los últimos kilómetros de la vuelta. Estamos a 1.400 metros para coronar ese alto de Morcuela. 300 metros solamente para el final de etapa. Finito de la palabra, Renzo de Gapur. Bueno, hemos finalizado la última etapa. Las personas que componen la unidad mañana se despedirán. El lunes cada uno será su destino y los que continúen tendrán otro compañero nuevo el año que viene. Pero los V3 que terminan este año tendrán que ya hacer las conexiones vía teléfono o ya no tendrán la ocasión de hacerlo en persona como entre hoy y mañana. ¿Algo que decir? Nada más. Muchas gracias y buenas tardes. No, no. El drone estaba allí. El piloto aquí en Gran Vía. Tenemos varios sistemas de detección de drones, tanto fijos como portátiles. Entonces, dependiendo el evento, utilizamos unos o utilizamos otros y esos sistemas nos permiten ubicar tanto al piloto como al drone. En este tipo de dispositivos mucha gente desconoce la normativa en drones, incluso que no se pueden volar en determinados eventos. Ese desconocimiento hace que mucha gente vuele drones y genere riesgos porque la caída de un drone, solamente la caída del drone, desde una altura determinada puede llegar a matar a una persona. ¡Gracias! 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 Hemos hecho una vuelta entera, que hemos estado en Holanda, hemos saltado a España, he hecho todo prácticamente medio norte, hemos saltado en Levante, toda Andalucía, Extremadura, Madrid, muchos días, muchas etapas, mucho recorrido y, bueno, sin incidente ninguno que reseñar. Vamos, la del año que viene ya no me tocará a mí, pero habrá compañeros que a partir de mañana, lunes, empezarán ya a preparar la vuelta el año que viene, como yo he tenido que preparar, pues vamos, prácticamente desde septiembre, octubre del año pasado, ya hemos empezado a preparar esta vuelta. La emoción de los tres años transcurridos con todos los compañeros, el hermanamiento que se hace aquí, que nunca se va a romper, porque eso se viene en muchas cosas y el disfrute de haber hecho nuestro servicio y que haya concluido todo con éxito. Como Guardia Civil os doy las gracias de lo orgulloso que me he sentido de ser Guardia Civil. ¡Rompa a fila! ¡Viva España! La verdad que como Guardia Civil nos sentimos muy queridos y, bueno, orgullo, orgullo de ser Guardia Civil, orgullo de pertenecer a la unidad y orgullo de haber finalizado su novedad.